Primero que nada, bienvenido que se lo llame y bueno, sin duda que está bueno que se venga a rendir cuenta de parte del Gobierno Nacional. Lo que no está en duda es que los gobiernos son de Florida, no ha habido partidas extras este año que no estén en el presupuesto nacional o que no estén asignadas por la Constitución, así que como lo definimos en algún Twitter, no hay partidas extras para la Intendencia de Florida. Que los gobiernos de Florida vengan a través del Gobierno Nacional, pero que son recursos del Departamento de Florida y que le corresponden a Florida, no porque a este Gobierno se le ocurre, sino porque están designadas por ley, son cosas diferentes. Pero esta pregunta yo la traslado a nivel nacional, que nos vengan a rendir cuenta del dinero que tiene que ejecutar el Ministerio de Transporte y Obras Públicas de los recursos nacionales, que nos vengan a rendir cuenta de eso, nosotros rendimos cuenta todos los meses, que vengan ellos a rendir cuenta acá la Junta Departamental de los recursos a nivel nacional. Nosotros estamos tranquilos, cada comisión de descentralización se dice el porcentaje de avance que tiene Florida. Yo le voy a responder con una comparación. Cuando dejaron el Gobierno tenía un 15% de inversión de su presupuesto, nosotros en el 2014 y en el 2015 estamos siempre por arriba del 30%. Si no hay mejor aprovechamiento que esos números, los números hablan, y la gente y las urnas hablaron en su momento, y bueno, hay que recorrer lo que son las obras para ver la diferencia en ejecución que hay o meterse en el interior profundo, que es donde realmente nos estamos metiendo, más allá de que a veces la cantidad de personas que hay o de habitantes que hay en la localidad no sean tan grandes, sino que tratamos de llegar a todos los pueblos.